Una de las enfermedades más comunes y poco reguladas en Colombia es el queratocono, una afección visual progresiva producida por la alteración del colágeno en la córnea, que generalmente es padecida por personas menores de 30 años. De allí que expertos en salud visual hacen un llamado a la detección prioritaria de la misma. Esta enfermedad produce deformación de la córnea en forma cónica, esto hace que el paciente pierda visión y básicamente aparece en cualquier persona que tenga el carácter genético. En Colombia no estamos haciendo de rutina diagnóstico genético, pero en otros países del mundo sí existen algunos test para detectar el queratocono de forma genética. No se hace de rutina, pero se detecta durante una consulta. Entre los principales síntomas se encuentra la disminución paulatina de la visión o un aumento repentino de astigmatismo. Al detectar dichas manifestaciones en sus ojos, usted debe acudir al oftalmólogo o oftalmóloga para que éste determine el paso a seguir. Los exámenes que se van a realizar son exámenes con lámpara de hendidura, que son los equipos que tenemos en el consultorio de oftalmología, el examen de la refracción y tenemos una unidad diagnóstica en la clínica en la cual se le van a tomar al paciente topografías o tomografías de la córnea, se van a evaluar los espesores o las curvas de la córnea, se van a hacer otro diagnóstico de unas averrometrías corneales y así se van a poder confirmar todos los diagnósticos, que muchas veces no es tan visible en el examen, en la consulta. Una vez obtenido el diagnóstico positivo del queratocono, es necesario un tratamiento. Inicialmente, cuando a uno se le diagnostica queratocono, lo más importante es estar en control. Si se le diagnostica queratocono y sencillamente puede ser corregido con gafas o con lentes de contacto, pues el paciente tiene que asistir a unos controles cuando son niños, generalmente cada seis meses, cada cuatro meses, porque puede estar progresando y puede necesitarse cambiar de tratamiento. Entonces, generalmente se pone el lente de contacto o se ponen las gafas, se hace el seguimiento, muy importante el control, como te digo, no abandonar por dos o tres años y no volver. Después, si el paciente no corrige la visión con las gafas o con los lentes, se le pueden implantar unos segmentos pequeños, como se ve en las imágenes, que se meten dentro de la cornea y van a tratar de quitar esa forma de cono un poquito y que eso mejore la calidad de visión del paciente y que ya con gafas o con lentes pueda mejorar su visión. Es importante mencionar que el queratocono no se puede prevenir, por ello desde el primer día de vida de un ser humano y anualmente es necesario realizarse controles a la visión. En el periodo de la adolescencia está muy pendiente que conserven su buena visión y ahí es donde se pueden empezar a detectar esta enfermedad tempranamente, que si se detecta tempranamente, cuando es un adolescente, se puede tratar con un procedimiento que se llama crosslinking y con ese crosslinking lo que se hace es que se endurece ese colágeno y no permite que se vuelva en forma de cono. Es de resaltar que el 80% de las personas diagnosticadas con queratocono son infantes o adolescentes y entre el 15 y 20% de dicha población nace con esta enfermedad.